¿De qué te sirve, qué te da, qué te da, qué te importa, qué más da? ¿De qué te sirve ganar el mundo si te pierdes? ¿Qué te da tenerlo todo si no vives tú? ¿Qué te importa lo que digan si tu Dios tiene voz? ¿Qué más da gastar la vida si es eterna? ¿De qué te sirve ganar el mundo si no vives tú? Amados hermanos, bienvenidos todos a nuestra lectura orante de la Palabra de Dios. Les saluda Nubia Celis, misionera Verbundey. Hoy meditamos Marcos 12, del 18 al 27. Tu vida es amor. En esta ocasión, son los saduceos los que quieren ponerle una trampa a Jesús. Apoyándose en la ley de Moisés, buscaban ridiculizar la resurrección de los muertos. Jesús les echa en cara su ignorancia y les dice, Están muy equivocados. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán. Serán como ángeles del cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, Dios es Dios de vivos, no de muertos. La predicación y la vida de Jesús revelaron el auténtico rostro de Dios. Este no era un Dios vengador y justiciero, sino el Padre misericordioso que quiere que sus hijos vivan felices y para siempre. Esta es una de las columnas sólidas de nuestra fe. La vida eterna. La resurrección de los muertos. Primera carta de Juan 4, 8 y 16. Génesis 1, 26. La muerte, vista como el fin de todas nuestras posibilidades terrenas y como la frustración de todos nuestros proyectos y amores, nos destroza y deshumaniza. Para el cristiano, la muerte no es el fracaso del proyecto de Dios ni el castigo por nuestros pecados. La muerte no es el fin, sino más bien el comienzo de una vida plena y felizmente realizada. La oruga envuelta en su capullo se convierte un día en una hermosa mariposa. El feto que durante nueve meses se gesta en el seno materno, nace un día a la vida. La muerte es un nuevo nacimiento. Toda nuestra persona, cuerpo y alma, se transformarán para seguir siendo nosotros, aunque distintos. En este mundo, los hombres y las mujeres se casan para llevar a cabo un proyecto de vida común, afianzados en el amor. Pero en la vida eterna, eso ya no será necesario, porque todos seremos uno en Cristo, en un nuevo estado de amor y comunión, amándonos más que nunca con un amor perfecto. Todo lo amado, lo sufrido, entregado y convivido en este mundo, resucitará en nosotros y con nosotros. Decir que resucitaremos es afirmar que Dios nos devolverá la vida para siempre y, por lo tanto, no hay nada que temer. No desapareceremos sin más en el vacío o en el hoyo negro del olvido. Más bien, estaremos más presentes que nunca, más vivos y más unidos que en la vida terrena. La Biblia nos habla de la vida eterna y lo compara a un banquete exquisito, a una fiesta de bodas, a un hogar. Mateo 22.2, Mateo 14, del 1 al 2. Creer en la resurrección y en la vida eterna hace que amemos y valoremos más nuestra existencia, creyendo que al final seremos juzgados sólo sobre el amor. Al final de mis días, en mi paso por este mundo, ¿qué espero haber cosechado? Dios, en su infinito amor, tocará una y mil veces la puerta de mi corazón, esperando a que le abra y le reciba para cenar juntos. Nosotros con Él y Él con nosotros, cara a cara, corazón a corazón. Celebremos hoy esta gran verdad, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Sólo Él, sólo una vida, es muy poco tiempo, y gritaré, sólo Él, llena lo que vivo y lo que soy. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Viviré para Él. Viviré para Él.